Vea usted un grupo de guatemaltecos que tienen más de 20 años de vivir en el estado mexicano de Campeche. Están solicitando al gobierno de aquel país tener papeles, por supuesto, residencia mexicana. Inclusive sus hijos han nacido en aquella parte del mundo, pero el gobierno se niega ya que no tienen documentación guatemalteca. En México, específicamente en Campeche, Guerrero, al menos 400 guatemaltecos refugiados desde hace 20 años. No reciben documentos que los acrediten como ciudadanos mexicanos. Estos datos provienen de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. La institución, a través de Álvaro Castillo Ortegón, informa que aunque a los refugiados no se les han violado sus derechos humanos, cabe mencionar que esas personas arribaron a la entidad como refugiadas. Sin embargo, al terminar el proceso de repatriación, decidieron quedarse en México y se inició un proceso para su legalización, pero ya han transcurrido más de 20 años. Sus hijos son nacidos en México y cuentan con la documentación que los acredita como ciudadanos mexicanos, pero sus padres aún carecen de la misma. Estamos trabajando con ellos e incluso con el gobierno de Guatemala para que en forma conjunta podamos ver cómo resolvemos este tema, que consideramos como prioridad. Pero además, todo se realiza bajo un procedimiento legal. ¡Suscríbete al canal!